Cuando no hables en la mala, un poco fervos y plata Los amigos no depresan, las mujeres se le alejan Los amigos no me conocen Y me deprecia la suegra Los amigos no me conocen Y me regaña la suegra Hoy yo estoy solo y sin cinco Pero yo vuelvo, mi amor Cuando consiga el billete Y me basa en mi brazo Y ese es lo que dice un picho ¿Tú cuánto tienes? ¿Tú cuánto vales? Así dice un picho ¿Tú cuánto vales? ¿Tú cuánto tienes? ¿Tú cuánto vales? Así dice un niño Dice mi compadre ¿Tú cuánto tienes? ¿Tú cuánto vales? Así dice un niño ¿Tú cuánto vales? Guachata, con olor a perfume Comandante, dice ¡Vamos a bailar, comandante, esta vaina! Cuatro hombres en la mano Un poco, fernos y plata Los amigos, todas presas Las mujeres se le alejan Cuatro hombres en la mano Un poco, fernos y plata Los amigos, todas presas Las mujeres se le alejan Los amigos, todas presas Y me la traje a la suena Los amigos, todas presas Y me la traje a la suena Hoy yo que solo hice cinco Pero yo aguanto y me falo Cuando consigas brillante Y me basa en mi brazo Y ese es lo que dice un picho ¿Tú cuánto tienes? ¿Tú cuánto vales? ¡Ay, soy de su ninja! ¡Cuántas días de tu mano no vale! ¡Ay, soy de su ninja! ¡Eso mi compadre! ¡Cuántas días de tu mano no vale! ¡Ay, soy de su ninja! ¡Cuántas días de tu mano no vale! ¡Cuántas cagas, pánzol! ¡Cuántas días de tu mano no vale! 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 ¡Ay, soy de su ninja! ¡Cuántas días de tu mano no vale! ¡Cuántas días de tu mano no vale! ¡Cuántas días de tu mano no vale! ¡Ay, soy de su ninja! ¡Cuántas días de tu mano no vale! ¡Cuántas días de tu mano no vale! ¡Ay, soy de su ninja! ¡Cuántas días de tu mano no vale! Si les gustó la bachetica, háganle un aplauso, señores Un aplausito para todos ustedes ahí